Esta semana en Elliot Rankings vamos a hablarte de algunos youtubers que podrían desaparecer en 2022. Muchos de ellos están involucrados en otros proyectos y han crecido en otras áreas, así que posiblemente este año podrían alejarse de sus canales para siempre. ¿Estás listo para descubrir quiénes son? Empezamos con Just Up, que después de tener problemas judiciales el año pasado, creemos que en 2022 podría dejar su canal de YouTube. Esto lo decimos porque ahora que su contenido cambió por uno más serio y con perspectiva de género, en una de esas podría dejar este canal a un lado para abrir uno nuevo o incluso abandonar YouTube y enfocarse en nuevas cosas. No hay duda de que en 2021 Kenya aún se enfocó bastante en su carrera musical. Además comenzó una interesante vida como empresaria. Por esta razón no es de sorprendernos que este año abandone su canal de contenido para enfocarse al 100% en esos proyectos. De hecho ya está preparando lanzamientos y colaboraciones, además de un show dentro del festival Tecate Pal Norte. Seguimos con Lisbeth Rodríguez, que hace poquito asombró a todos sus fans, al decir que podría dejar todas sus cuentas para dedicarse a una nueva muy especial. Esto podría ser OnlyFans, ya que en sus historias de Instagram dijo que su nueva cuenta sería de cobro. Con esta advertencia es probable que si descubre que le va bien en esta nueva faceta, poco a poco vaya dejando a un lado su canal de YouTube. En la sexta posición tenemos a Kaeli, que en el último año subió menos contenido de lo acostumbrado. De modo que esto podría considerarse como una señal de que se está alejando poco a poco de su canal para desaparecer. ¿Crees que sea capaz de hacerlo y dedicarse a otra cosa? No dejes de decirnos en los comentarios. A la mitad de este conteo tenemos a Yuya, que acaba de convertirse en mamá, y tal vez por esta razón sea capaz de cambiar sus prioridades. Aunque a Yuya le encanta hacer contenido para YouTube, podría tomarse un tiempo para disfrutar al lado de su pequeño hijo Matt, y en una de esas deja temporalmente la plataforma como ya ha hecho en el pasado. Desde hace mucho tiempo Misa Sinfonía da pistas de alejarse cada vez más de su canal de YouTube. Es bastante inestable al subir contenidos, aunque siempre que lo hace le va increíble. Así que no sabemos con exactitud si este año le pondrá más empeño a su canal, o seguirá subiendo videos de manera muy esporádica hasta que finalmente deje de hacerlo por completo. En la tercera posición tenemos a La Bala, que últimamente ha dejado muy de lado su contenido en YouTube. De hecho, si vemos su canal, su último video es de hace cuatro meses tocando la guitarra. Por esta razón creemos que ahora se enfocará en su crecimiento musical, y posiblemente ahora busque firmar con una compañía discográfica. En el número 2 tenemos a Kim Chantal, que acaba de incursionar en el mundo de los reality shows. Y es que por si no lo sabías, el año pasado formó parte del programa La Batalla de los X-VIP, y dejó medio abandonado su canal durante todo ese tiempo. Por esta razón creemos que ha encontrado nuevas oportunidades en la televisión y con grandes compañías, así que es muy probable que YouTube deje de ser su prioridad. El primer lugar de este conteo es para Hooky Love, ya que hace pocos días Juan de Dios Pantoja reveló que tanto él como Kimberly Loaiza están pensando en bajar la cantidad de trabajo que realizan para dedicarse cada vez más a la hermosa familia que han formado. De hecho, JD dijo que si quisieran podrían retirarse por completo y para siempre porque tenían suficientes ingresos. Así que si deciden quedarse, básicamente será por el amor que sienten por sus Hooky fans. ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios si crees que alguno de estos creadores será capaz de abandonar YouTube este año. Y si sientes que nos faltó mencionar alguno, no dejes de escribirlo en los comentarios porque los vamos a estar leyendo. Nos vemos mañana con nuevos videos y recuerda que en este canal tenemos todo para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!